Bueno, sí, favorece bastante el desarrollo de las primeras etapas de la niñez, ya que primero genera un estímulo no solo visual, sino auditivo y aparte también la parte de los olores, entonces estimula toda esa fase del desarrollo en un niño. Puede favorecer toda la parte de la estimulación del sistema nervioso de los pequeñitos, incluso desde antes del nacimiento, a través de los sonidos, entonces sí, definitivamente es benéfico para los niños. También aporta una forma positiva en la parte afectiva, ya que los niños obviamente desde pequeños van a presentar vínculos afectivos hacia las mascotas, entonces esto también repercute de forma positiva no solo en las mascotas, sino en los niños, entonces les genera todo ese vínculo, a tratarlos de una forma suave, a aprender a acercarse a la mascota, todo este tipo de cosas también son bastante favorables para los niños. Bueno, ya por la parte de la salud también favorece bastante, hay bastantes estudios que demuestran que los animales estimulan la respuesta inmune, hacen un sistema inmune mucho más fuerte para los niños, desde el punto de vista en que los animales van a la calle, están en contacto con un sinnúmero de microorganismos que son bien importantes, y cuando ingresan a casa nuevamente, pues presentan todos estos microorganismos al sistema inmune del niño, favoreciendo así un sistema inmune más fuerte, y ese contacto pues va a generar un crecimiento mucho más sano de los niños. Bueno, en etapas más avanzadas del crecimiento, ya cuando los niños son más grandes, se pueden empezar a delegar responsabilidades, y eso pues también va a ser obviamente muy importante, se pueden delegar desde cosas simples como administrar el alimento, administrar el agua, generan como esa responsabilidad y todo ese tipo de valores en los niños, dando así pues también de una forma más positiva, un crecimiento involucrando tanto a la mascota como al niño en todo el desarrollo del hogar. Y finalmente también hay una parte bien importante, y es que cuando los niños empiezan a acompañar a su mascota al veterinario, pues ven por ejemplo cómo se les ponen inyecciones, cómo se toman muestras, cómo se hacen diferentes tratamientos, y eso ayuda pues a asociar y a sensibilizar al niño de una forma muy positiva, para que más adelante cuando el niño deba recibir también sus vacunas, deba recibir algún tipo de tratamiento o simplemente la toma de exámenes, pues sea más fácil socializarlos y ver que, pues recuerdas cuando al perrito o al gatito le pusieron la vacuna, entonces ellos también lo van a recordar y lo van a tener presente para ese momento, y va a ser mucho más fácil de hacerlos comprender la importancia de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!